Mi queridos amigos motociclistas, seguimos en Chopper World. Hoy para mostrarles una de las joyitas que tiene Harley Davidson. Siempre vemos que a la Harley le encontramos algo para hacer. Siempre decimos, esta me gusta pero le haría esto, esta me gusta pero le haría la otra. Hay tres modelos en particular que a mí me pueden. Uno es la moto de mi querido amigo Chris, que es una Softal Custom Springer. La otra es la Fatbot nueva 2010 que viene con una pintura increíble y es Screaming Eagle, o sea que ya viene enfierrada y con muchos accesorios. Y el otro modelo es este, la Rocker. Es modelo 2009, esta moto es cero kilómetro pero ya está caminadita porque al dueño le gusta andar y mucho. El cuadro es un Softal Custom pero viene con una pata atrás, 340, talón bajo 40, 18 de rodado, una rueda increíble. La trae solamente este modelo. O sea que cuando la miramos de atrás vamos a ver una pata grosísima que se viene moviendo junto con el guardabarro que está anclado a la suspensión. O sea, al cuarto de cuadro y viene flotando junto con la rueda. Una cosa de locos. Viene con unas torretas y un manubrio muy lindo. Viene con una cola que es lo más llamativo de todo. El motor es 1600. Esta en particular tiene varios accesorios para dejarla más linda todavía. Pero convengamos que de fábrica viene con un color increíble. Un azul que para mí es uno de los predilectos. Con unas llamitas entrelazadas. Ya la pintura viene personalizada. Muy parecido a lo que viene un Screaming Eagle. Pero esto es de serie. Otra particularidad que tiene esta moto. Que tiene la horquilla más avanzada de lo que normalmente viene cualquier Harley de cualquier moto. O sea, le dieron unos grados más de avance a la horquilla para que parezca un chopper. Que no lo es. Es un Custom pero muy bajito y muy largo. El motor viene negro y todo cromado. Hay dos o tres modelos en especial de esta Rocker. Este, así como viene, para mí está fantástico. Pero tiene unos accesorios más que ya se los vamos a contar. Fíjense que el tanque es muy parecido al de la Dius 1450. Pero está más plano. Está puesto como muy derecho en la moto para que sobresalga más la parte trasera del guardabarro. Y viene con un velocímetro muy interesante que acá también se lo han cambiado. Para que quede todavía más atractiva. Así que ahora le vamos a invitar a Sabino que muy gentilmente se prestó para hacer esta nota. Para que nos cuente un poquito. ¿Qué fue lo que le agregó a esta belleza? El amigo Sabino que se prestó muy gentilmente para hacer esta nota. Les aclaro, nos estamos cagando de calor. El día está terrible, el sol está impresionante. Nos vinimos rodando igual a esta Escobar para poder hacer esto porque buscábamos un lindo lugar para una linda moto. Contame primero un poquito, ¿qué más le agregaste Sabino a esto? Le agregué los espejos, el velocímetro que tiene una sola aguja, velocímetro y tacómetro. Es velocímetro y tacómetro, ya lo vamos a mostrar. La aguja, los espejos, los caños de escape, la filtrera. Los caños de escape son van Sennheis, modelo hacia abajo que a mí es un modelo que me puede. Es el mismo que tiene Carlitos, es el más lindo. El sonido que tiene es espectacular. Es espectacular. Y un curiaquín, un hipercharger. Hipercharger. Para inyección, obviamente. Inyección, sí. ¿Anda bien? Sí, espectacular. Perfecto. ¿Viste cómo cambia la moto? Ningún problema, aparte es una belleza la moto, con todos los accesorios que tiene. Sí, sí. La moto es full, muy lindo. La moto convengamos que ya es linda de fábrica. Es uno de los pocos modelos que Harley los tiene lindos de fábrica. Vos los sacás y decís, qué linda esta moto, no hay que hacerle nada. Pero siempre encontramos algo para hacerle. Aparte, como decís vos, el color es... El color es espectacular. Es el mejor de los tres que trae. Tiene unas perlas, debe ser aluminio lenticular, porque tiene unas perlitas ahí flotando azules que son muy lindas, con el sol se ven muy lindos. Escuchame, le agregaste también los pedalines. Los pedalines, las tapas de nasta con LED. Le puse luces, que ahora no se van a ver. Tiene luces iluminadas del motor, varios colores. Los covers traseros del eje de rueda. Exacto. Que quedan muy bonitos porque engordan más el cuadro encima, que es extremadamente grande. Lo engorda más y tapa las tuercones, tapa todos unos covers que en el soft style quedan muy lindos. ¿Los manillares cromados también? Porque estos también los cambiaste, las palancas. Sí, de forma de hueso. Sí. Cool. Sí. Los puños, lo hice cromar. Las llaves de luces. Las llaves de luces, las dos tapitas de líquido de freno. Bien, bien. Cambié los cables. Bien. Todos acerados. Todos acerados, todos mallados, que quedan mucho más lindos también. Las botellas ya vienen cromadas, las botellas de suspensión. Sí, eso es cromado. Y lo último que le agregué fue el guardabarro, que quedó espectacular. Sí. Sacé la luz de atrás. Y le pusiste ahí un adorno, una insignia, digamos. Si no llegamos a tiempo, voy a poner la patente, que ya la tengo cromada. Andamos sin patente, señor. Andamos contra mano, mal, pero no. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Contame, ¿cómo va la moto? Pensé que iba a tener problemas al doblar, pero no. Tiene un agarre espectacular. Y en la ruta cruceríamos 140, 150, sin problema. Sin problema. Sin problema. ¿Consumo? 250 con 20, según si hay viento. Ah, bien. Yo no le puse para brisa. Sí. Te consume menos. Si le pusiera para brisa, te frena un poco más y te tragaría un poco más de nasta. Donde hay motos hay que ir. Yo siempre digo lo mismo. Todas las motos son lindas. Lo importante es la gente que va arriba. Pero lógico, una vez que estás arriba, no sabés la marca. No sabés la marca. Pero aparte de esa tenés otra más. Sí, una Strictly. Una Strictly. Lindo, bicho. Hoy le queríamos presentar esta moto que para mí, ya le digo, es uno de los tres modelos más lindos que hizo Harley. Son los modelos que menos cosas hay que hacerles. Son los más llamativos de todo. Esta está, pero súper increíble. La moto está bárbara. No se ve mucho. Por eso nosotros por el programa se la queríamos mostrar al detalle. O sea que la conocieron, la van a ver y la van a disfrutar por Chopperware. Por Egalas TV. Agente Oficial Chilera Porcomotos Venta de motos y cuatriciclos Taller integral, service y reparación Más de 20 años en la zona Nuestros locales en ruta 202 al 2681 y 2745 a metros de Panamericana Teléfono 4-748-9559-4846-0376 y 5-233-3052 Bueno, mis queridos amigos, otro programa que se va de Chopperware Hoy le estuvimos mostrando cómo le poníamos el guardabarro a la Chopper del Gallego Le estuvimos mostrando en el segmento de motos clásica una JS increíble Restaurada, pero increíble Con su cuadro rígido Una moto, la verdad que espectacular Que no podíamos dejarla de tenerla en nuestro segmento Espero que les haya gustado el programa Que nos sigan viendo y manden el correo Como siempre a chopperware1 Arroba gmail.com Nos vemos la semana próxima Por la pantalla de Galas TV ¡Gracias!